¡Hey! Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos de vuelta con Clash Royale. La verdad, ahora traigo un cofre del Rey Legendario, porque nada más, nada más, solo quería hacerlo. Entonces, pues vamos a abrir el cofre, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Vamos a abrir el cofre y vamos a jugar con esas cartas que nos salgan, ¿eh? Así que por aquí tenemos el cofre, abrimos un cofrecito de... un cofrecito gratis, 107 de oro. Un cofrecito, un cohete y 13 reclutas que ya no están tan chitos como antes. De ahí, solo damos esto, clic, y tenemos el cofre del Rey Legendario. Así que lo abrimos y vamos a ver qué cartas nos sale, esperemos que nos salgan buenas cartas. 4200 de oro, bastante bien. 35. Simplemente no voy a elegir nobles, voy a elegir reclutas. Aquí los voy a ir anotando porque, pues, se me va a olvidar o algo. Pues no, no queremos eso. Reclutas. Elegimos reclutas. Son 35, están bastante bien. Ah, el mazo que va a hacer, lo vamos a jugar en ladder, estamos en Liga 3. Así que, vemos, bola de nieve o larris. Vamos a elegir bola de nieve. Ponemos bola. 77 bolas, nada mal, nada mal. No sé si elegir doble hechizo, miren mi lápiz moradito. No sé si tener doble hechizo, bola de fuego o montapuercos. Voy a elegir bola de fuego porque los puercos reales no los uso, entonces, prefiero una bola de fuego, hielo y fuego. Bola de hielo y de fuego, eh. Bastante bien. Tenemos murciélagos o mortero. No, la verdad no sé qué elegir. Para jugar, vamos a elegir murciélagos. Bien, bien. Magos. Pues aquí en torre bombardero, mago, escojo magos. Ballesta, sí va a ser lo único que tengamos como win condition. Ballesta, 23 ballestas, nada mal. Y legendaria, que puede ser bien un leñador. Otro chispita. Como ven, ya voy a tener 5 chispitas. Y me faltarían otros 5 para subirla al 4. Así que vamos a elegir chispitas, ballesta. Buenísimo, eh. Nadie se le espera. Bien, nos llevamos chispitas. Estuvo más o menos el cofre. No me agradó tanto, pero no me puedo quejar. O sí. Bien, procedemos a... Por aquí ponemos esto. Voy a quitar este mazo. Entonces, tenemos que los reclutas... Los buscamos. Reclutas, que está... Ya 8 de elixir me parece algo exagerado. Pero, pues nada. Bola de fuego ya la tenemos. Bola de nieve la metemos. Bola de nieve. Bien. ¿Qué más fue? Murciélagos, mago ballesta. Murciélaguitos. Murciélaguitos, murciélagos. No los encuentro. No los encuentro, la verdad. Lo voy a acomodar por elixir. Más fácil. Murciélagos. ¿Pero a qué? Mago. Un maguito. Que lo tengo al 8, así que... No se muere tan fácil con una bola de fuego. Ballesta. Ballesta. Bien. Tuvimos que hacer un corte. Porque se acabó el espacio, así que... Seleccioné de otra manera el espacio de almacenamiento. Y, pues nada. A seguirle. Perdón, perdón, eh. No sabía que se me iba a acabar el espacio. Entonces, chispitas. Metimos un chispitas. Vamos rápido porque no tenemos muchísimo espacio. Y chispitas. ¿Qué será bueno? De última carta. Tengo una última carta para elegir. Pero... No sé. No sé qué carta poner. Eh... Necesitaría como... Cosas pequeñas. O un recolector. Voy a poner una pandilla. Unos grandes. Es que... Voy a poner un recolector. Voy a poner un recolector. Porque la verdad... No me parece nada bueno este mazo. Pero... Venga, vamos a darle a batalla. Una, dos, tres. Batalla. Estamos en liga tres. Recuérdenlo. Y, pues nada. Esperamos que cargue bien. Que no se trabe. Y estamos en la batalla. Reclutas. Al nueve. No voy a empezar. No voy a empezar. Porque no tengo nada bueno para empezar. Maguito al ocho. Que no me va a servir de nada. Una bola de nieve. Creo que está perdida la partida. Creo. Bien, 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 bien. Bien. Se fueron cuatro de un lado. Así que... La ballesta se... Uy. Nos mata bastante fácil. Se mueven bastante fácil. En la de al nivel nueve. Para que cuesten ocho del elixir. Creo que está perdida esta batalla. No tenemos nada que hacer contra un mazo rápido, deciclado. Pues está como un lock bait. Pero raro. Es que tiene cosas que cuestan muy poco. Y yo cosas que cuestan mucho. No tengo manera de matarlas. Nada más va a ser una partida. Yo creo. Porque no creo que me alcance para dos. Lo siento. Ponemos un recolector. Una bolita de nieve. Al menos así los mata. Y vamos a llegar al elixir por dos. Con un recolector. Y... Pum, vale. Se la podemos liar, eh. No le da al mago. No le da al mago. Bien, bien, bien. Vamos a proteger a esa mago. Creo que no la podemos ganar. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No, no la podemos ganar. Tenemos un mazo horrible. Horrible. Horrible, eh. Horrible. Bueno, lo importante era abrir el... El cofre del rey legendario. Pero no ha salido lo mejor posible. Y pues nada. Vamos a terminarlo aquí. Porque no creo que me alcance para más tiempo en la cámara. Les prometo que voy a comprar una memoria para que quepa más video. Y voy a borrar cosas y toda la onda. Pero por ahora nada más fue una partida. Así que nada. Espero que les haya gustado. Ya subí a Liga 4, eh. Que no está nada mal. Casi 5.000 copas. Estuvo algo sencillo subir. Pero nada. Luego haré un video con el mazo con el que subí. Y pues nada. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!